¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, mis grandes amigos de Huancabelica? Recién el saludo cordial de los amigos de siempre, Javier Dolores. En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra percepción artística para este sábado 28 de mayo. Sábado 28 de mayo estaremos ayudando al centro poblado Libertadores, allá en Paucará, Acobamba, Huancabelica. Al gran matrimonio de nuestro gran amigo Silvano Escobar Reymundo y la señora Beyané Irchaz Marino. Este sábado 28 de mayo nos vemos allá en el centro poblado Libertadores. ¡Tú, Javier Dolores! Si en nuestro amor no hay cariño, no existe la felicidad. Estamos perdiendo el tiempo al no poder comprenderlo. Mejor que no separe el tiempo y olvidarlo para siempre. Y ya no llores, amor mío, recuerda que todo, todo nos va a pasar. Por favor no llores, no me hagas llorar. Estamos perdiendo el tiempo al no poder comprenderlos. Mejor que no separe el tiempo y olvidarlos para siempre. Y no tienes por qué llorar, tienes que comprender. Esta vida no es mi vida, no hay amor en nuestro hogar. No tienes por qué llorar, no tienes que comprender. Esta vida no es mi vida, no hay amor en nuestro hogar. Gracias, amigos. Gracias, chicas lindas. Gracias, Perú. ¡Papai, mío! ¡Gracias, terzo apoyo! ¡Va! ¡Vamos! ¡Webberto Balini! ¡Y así se toca! ¡Es una locura! ¡Es una locura! Decide lo que gusta Decide lo que gusta